Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en esta ocasión para profundizar sobre lo que fue la derrota del equipo peruano 1-0 en su visita a Uruguay. Al margen de esa jugada polémica sobre si fue gol o no de Trauco, vamos a repasar algunos asuntos que podrían ser importantes incluso si se dan también para el partido ante Paraguay, el definitivo por supuesto. Vamos con este primer clip, es el equipo uruguayo saliendo y esta va a ser la estructura del equipo peruano, un 4-1-4-1 clarito con tapia en el eje y con los extremos bien pegados a los laterales para apoyar en los retrocesos defensivos y para sobre todo evitar que los laterales estén en inferioridad numérica. Aquí observamos a Carrillo, a Cueva y los interiores fueron Peña y Otún, los dos de flojito rendimiento en este compromiso. Uruguay que no encontraba pase porque Perú se comprimía, justamente por lo que les decía, porque había este retroceso de los extremos y esto le permitía a Tapia que no saliera tanto a los costados sino a que se enfoque más en esta zona medular. El servicio largo, Uruguay no va a poder progresar con toques cortos, utilizó el juego largo. André Carrillo, vamos a repasar lo que aportó y lo que les venía anticipando. Observen aquí Carrillo retrasado, aquí con la referencia del lateral del equipo Charrúa. Es Peña quien había salido para taparle esta línea de pase al central del equipo de Diego Alonso. Aquí obstaculiza esta línea, de Arrascaeta no entra en juego, tenía también la referencia de Renato Tapia. Y como Perú también fue forzando a que el equipo uruguayo tenga exactitud en el pase y al no querer arriesgar en demasía, el equipo celeste tuvo que retroceder. Y Perú fue forzando algunos errores en la salida en el equipo uruguayo. A esto hay que agregar que tanto Jiménez como Godín no son tan duchos en la entrega de la pelota. Y Perú lo fue obligando a que tengan precisión los jugadores que no tienen esos dotes precisamente para aplicar esa característica en la salida del equipo uruguayo. Observen otra vez aquí, era Carrillo quien quedaba en el aire prácticamente porque no estaba cerca del receptor ni tampoco había llegado a tiempo a interceptar el pase. En esa duda y en ese error, Carrillo después retrocede. Y aquí sí hay una virtud, porque de repente otro jugador que tiene más vocación ofensiva se queda renunciando a la acción siguiente. Sin embargo aquí Carrillo va a retroceder, va a tomar una posición defensiva y colabora con el cerco que obstaculizaba este progreso, entre comillas, del equipo. Ahora vamos hacia el otro costado con Cristian Cueva. Va a aparecer una situación similar. Miren que Uruguay no tenía cómo llegar con limpieza. Aquí se profundice es cierto, pero ¿qué había hecho el equipo peruano? ¿Cuál fue, digamos, el plan de contingencia? Ahora Cueva referenciando al lateral. Esto le permitía a Trauco meterse al área. Ganamos a un jugador más para defender en una zona delicada. Cueva prácticamente con el papel del segundo lateral. Y Perú tenía gente también en el área, en el corazón, para despejar estos centros, como en esta oportunidad. Aquí Cueva sale, miren. A destiempo no llega, sin embargo, como con Carrillo en la jugada pasada, quien había tenido un error en la anticipación, porque no le dieron los segundos. Aquí Cueva también salió a destiempo. Sin embargo, sabía, porque había una clara indicación desde el comando técnico, ¿no? Evitar que los laterales estén en inferioridad numérica. Y aquí casi se da esa figura con Araujo, que es rapidísimo, y con Pellistri, que también goza de esa característica. Cueva, de forma apresurada, va a retroceder y va a cumplir con ese objetivo de referenciar a uno de los jugadores por las bandas. O por esta banda. Retrocede, impide que Pellistri siga avanzando. El juego, o el acto, termina con este centro imperfecto. Observen esto de lo que les decía. Los centrales tenían que sumarse porque Perú estaba arropado, estaba disperso y estaba equitativamente distribuido en el terreno de juego. Es Godín, uno de los centrales, quien toma la decisión de adelantarse, porque no había con quién jugar, además. Y porque Uruguay estaba pelando mucho al pelotazo. ¿Qué es lo que pasa? Godín, sabemos que su principal característica no es la de tener precisión en el servicio. Y aquí, al no tener una opción clara, se demora. Y la prueba de Chacueva. Y así sale el equipo peruano y pudimos pisar campo rival. Observen esta jugada. Con el servicio largo, Perú controla la pelota y después metía un servicio. Estaba bien paradito el equipo peruano. Uruguay no estaba jugando bien. Observen aquí como Tapia persigue a Derrascaeta hasta un cierto punto, pero que aquí no hace daño. Lo preocupante para Tapia era que Derrascaeta no reciba con libertad en tres cuartos de cancha. ¿Cómo va a terminar la jugada? Luego de esta persecución, con un servicio largo, Derrascaeta no pudo alimentar a los delanteros. Porque estaba muy lejos. Observen lo que pasa aquí también. Tapia se acerca de Derrascaeta. El objetivo era que el 10 de la selección celeste no gire o que no esté de frente a la portería. Que no reciba en esas condiciones. Tapia aquí lo persigue nuevamente. Y en este caso utiliza la falta porque ya se le escapaba de las manos. Aquí, cuando ya se iba perfilando. Vamos con la oposición. Porque Perú tuvo menor porcentaje de la tenencia de la pelota en el primer tiempo. Tampoco la diferencia fue abismal. Pero Perú cada vez que la recuperaba se dedicaba a jugar, a ilbanar. Aparecía la esencia del juego peruano. Combinar con toques cortos. De hecho, en los primeros minutos tuvimos una clara ocasión con Gianluca Lapaula con este cabezazo. Rochete respondió. Otra jugada. La segunda pelota. O la segunda bola. Recupera Perú. Nos dedicamos a instalarlo en campo rival. Aparece una opción. Perú con el toque corto. Va ganando confianza. Y esto no fue esporádico. Si no, en varios pasajes del compromiso notamos que Perú tenía más criterio para repartir el juego con la pelota en los pies. Aquí otra vez recuperamos. Más allá de algunos desvíos. Perú pudo nuevamente movilizar su ataque con Lapadula. En este caso tirado por la derecha. Perú tuvo dos jugadas claras o dos jugadas riesgosas a su favor con el remate de Lapadula luego de una recuperación y con el cabezazo de Lapadula. Pero Perú no lo sufría hasta que, claro, apareció la jerarquía del equipo charrúa. Sobre todo con ese remate de Valverde desde larga distancia que me parece que despertó al equipo celeste. Y después ya todos sabemos cómo terminó la historia con el gol de De Arrascaeta. Vamos a repasar las mejores acciones de Renato Tapia. Para mí el mejor de la cancha en el equipo peruano. Agresivo para recuperar, atento para hacer las coberturas. Cuando se equivocaban Peña y también Josimario Tun. Él siempre estaba presto para auxiliar a sus compañeros. Aquí ante Pellistri. Y también es un jugador que suele meter buenos pases. Para empezar a edificar el juego del equipo peruano. También tiene sapiencia para eso. Control, giro, no se demora mucho. Y después reparte el juego. Porque tiene un buen servicio largo. Lo hemos repasado también en varios análisis en este canal. Y también en el TikTok. Por si todavía no lo saben, están invitados aquí. Por ejemplo, miren cómo se demora muchísimo Josimario Tun. Es Tapia quien nos va a ayudar. Si no, se nos venía la noche. Otra vez Tapia recibiendo. Se perfila y descarga rápidamente. También tuvo algunas decisiones equivocadas. Con la pelota en los pies. Aunque la gran mayoría tuvo buenas entregas. Pero para mí fue una de las mejores. Aquí un excelente cierre. Miren dónde llega. Claro, también es obligación llegar hasta esta zona. Para tapar a los volantes del equipo charrúa. Pero tenía que retroceder rápido. Y también tenía que mostrar un esfuerzo adicional. Porque Jotun y Peña no estuvieron a la altura, a tono del compromiso. Aquí va a aparecer como en la jugada en el primer tiempo. Para evitar que de rascaeta esté de frente a la portería. Aquí recibe. Empieza a conectar con sus compañeros. Y después el juego termina por la izquierda. Tapia como tercer hombre. Primero, segundo, tercero. Limpieza. Apertura por la izquierda. Aquí. Para leer y para interceptar. Es una de las virtudes de Tapia. La lectura, la anticipación. Otra vez aquí apareciendo en la mitad. Voy a leerlos. Para ver si coinciden con esta designación. De que Tapia fue el mejor. Aquí se equivocó por ejemplo. Y después enmienda su error. Y recupera la pelota. Bueno. Perú no la pasó tan mal. En el compromiso ante Uruguay. De hecho tuvo ocasiones claras. Y el equipo de Charrua tiene a jugadores de jerarquía. Que aparecen hasta en los momentos más complicados. Y así sucedió en este compromiso. Después en el segundo tiempo. Las modificaciones también hicieron que el equipo se resienta. Desde el ofensivo porque salió Carrillo. Estaba lesionado. Salió Cueva. Y claramente son los dos jugadores más importantes que tenemos en el ataque. La Paula también estaba diezmado. Con esa visión de cuidarlos. Para poner todas nuestras fichas en el último partido que nos queda ante Paraguay. Eso ha sido todo por hoy. Ojalá que les haya gustado el video de hoy. Y ojalá que también me puedan ayudar compartiéndolo. Dejando sus likes y dejando sus comentarios para seguir debatiendo sobre la selección peruana. Chau. Los espero en un próximo contenido.